¿Te gustaría trabajar en el mercado de tecnología? ¿No sabes cuál de las diversas áreas de la programación te gustaría aprender? ¿Debido a la inmensa cantidad de lenguajes de programación te sientes confundido, confundido y no sabes por dónde empezar? Entonces te tengo la solución. ¡Acompáñanos! ¿Qué es la programación? Una opción muy interesante para muchas personas. Ahora sabemos que la programación tiene varias áreas de estudio y actuación, pero ¿cuáles son estas áreas? ¡Vamos a conocerlas! Vamos a comenzar entonces hablando del desarrollo web. Cuando nos referimos a esta área estamos hablando de la planificación, construcción y manutención de sitios o páginas web para internet. Un desarrollador web debe tener conocimientos en lenguajes de marcación y hipertexto, lenguajes de estilización y lenguajes de programación. Aunque claro, esto va a depender mucho del área del desarrollo web al que quieras dedicarte, porque sí, dentro del desarrollo web también existen algunas categorías, como frontend, backend y fullstep. Ahora, cuando nos referimos al frontend, estamos hablando de toda la parte visual de nuestra página. Entonces, un desarrollador frontend debe tener conocimientos en lenguajes como HTML, considerado lenguaje de marcación y hipertexto, CSS, considerado un lenguaje de estilización y Javascript, que es un lenguaje de programación. Por otra parte, tenemos el backend. Cuando nos referimos al backend es todo aquello que no podemos ver, pero que se encarga del almacenamiento y la seguridad de los datos. Si quieres ser un desarrollador backend, entonces debes aprender algunos lenguajes como Java, Python, PHP o Ruby. Y por último, tenemos un término bastante controversial, que es el famoso fullstep. Muchas personas dudan que este ser mítico exista en la realidad, porque en teoría, un desarrollador fullstep debe tener conocimientos tanto de frontend como de backend a un nivel bastante avanzado. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que realmente este ser mítico exista en la realidad? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Otra área de la programación es el desarrollo móvil. Esta área entonces es la encargada de realizar aplicaciones orientadas a dispositivos como tablets, smartphones, relojes inteligentes y otros dispositivos. Actualmente es muy concurrida gracias al creciente uso de dispositivos móviles y el surgimiento de sistemas operativos como iOS y Android. Si te gustaría desarrollar aplicaciones entonces para iOS, aprender Objective-Zip y Swift es una opción muy inteligente. Por el contrario, si te gustaría realizar o enfocarte en lo que sería en el desarrollo de Android, lenguajes como Flutter, Java para Android o React Native también son una opción acertada. Ya que hemos hablado de sistemas operativos, sabías que puedes desarrollar tu propio sistema operativo o embebidos, pero ¿qué son cada uno de ellos? Cuando nos referimos entonces a sistemas operativos, estamos hablando de aquellos que interactúan directamente con nuestro hardware o hardware de nuestro computador. Los más populares actualmente son Windows, Linux y Mac OS. Y si te gustaría trabajar desarrollándolos o dándoles manutención, es imperativo que aprendas algunos lenguajes como Assembly, también conocido lenguaje de máquinas, o C. Por otra parte tenemos los sistemas embebidos, que son aquellos sistemas que están dentro de los chips de los aparatos electrónicos, como por ejemplo un microondas, una lavadora o un refrigerador. Si te quieres entonces dedicar o quieres aprender a desarrollar tus lavadoras, no, 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 lavadoras no. Tus propios sistemas embebidos, Java continúa siendo el favorito, aunque también puedes crear cosas con C. Y aquí lo interesante es que entra el Internet of Things o Internet de las Cosas, por lo que se abre un mundo de posibilidades. Hablemos entonces ahora de la realidad virtual y aumentada. Aunque pueda parecerte extraño, estamos hablando de dos cosas totalmente diferentes. Cuando hablamos entonces de realidad virtual, estamos hablando de cuando tenemos una experiencia un poco más inmersiva y donde el ambiente real es simulado a través de sistemas computacionales. Y el claro ejemplo de esto es el metaverso. Ahora cuando hablamos de realidad aumentada, estamos hablando de aquellas cosas que podemos ver a través de algún dispositivo, como por ejemplo un celular. Y el más claro ejemplo de esto es el videojuego Pokémon GO. Ahora, en cuestiones de nosotros como desarrolladores, existen algunas empresas que actualmente mantienen proyectos de realidad virtual y aumentada. Algunas de ellas son Apple, Google, Facebook y Microsoft. Y en cuestiones de lenguajes también hay mucha variedad, como Javascript, Java, C Sharp, Python, entre otros. Así que hay muchísimas oportunidades en esta área de la programación. ¿Y el desarrollo de juegos? Sí, el desarrollo de juegos es un área que abarca básicamente las plataformas consola, móvil y computadora. Los videojuegos son un área súper relevante y que generan miles de millones de dólares en todo el mundo. Existen algunas empresas que poseen un gran presupuesto y que son consideradas triple A, que sería el caso de Nintendo, Sony y Microsoft. Y también existen algunos desarrolladores independientes y autónomos. Cuando hablamos entonces en cuestiones de lenguaje de programación, todo va a depender mucho del tipo de videojuegos que queramos desarrollar. Pero algunas de las opciones entonces serían Python, Java, Javascript, Swift y Objective-C. Ahora hablemos de un tema bastante serio que es la seguridad informática o también conocida como ciberseguridad. Existen entonces dos tipos, la de tipo defensivo y de tipo ofensivo. Cuando estamos hablando del tipo defensivo, estamos hablando entonces de cuidar las configuraciones tanto de software y también de hardware de nuestros servidores y de nuestros equipos. Y también nosotros como desarrolladores cuidar de no exponer las vulnerabilidades de nuestro sistema. Ahora cuando nos referimos al ofensivo, estamos hablando del famoso hacking ético y el hacking no ético. El hacking ético entonces son aquellas personas o empresas de auditoría que se encargan de encontrar las vulnerabilidades en nuestro sistema para que posteriormente sean corregidos y mantener entonces la seguridad en día. Ahora cuando nos referimos al hacking no ético, estamos acá hablando de aquellas personas malintencionadas que se aprovechan de las vulnerabilidades para robar información, dinero o cometer algún delito. Cuando hablamos de seguridad informática o ciberseguridad, existen algunos lenguajes de programación que también son bastante utilizados en esta área como por ejemplo Python, C y otros. Aunque también es muy importante que aprendas los lenguajes de programación de las empresas o de los sistemas a los que vayas a auditar. Y por último, pero no menos importante, tenemos al cloud computing o computación en la nube. Pero ¿cómo funciona? Por su nombre podríamos pensar que nuestros datos están almacenados en algún lugar en el cielo. Sin embargo, no es así. Tenemos realmente a veces la creencia errónea de que todo esto está realmente en un espacio virtual. Sin embargo, no es completamente así. Nuestra información debe estar siempre almacenada en algún lugar o algún servidor físico. Y las diferentes empresas entonces que prestan este servicio lo que hacen es que alquilan para nosotros ese pequeño espacio y donde nosotros podemos guardar nuestras informaciones para diferentes propósitos. Dentro de lo que sería cloud computing existen entonces diferentes modelos de computación en nube. Entonces vamos a comenzar hablando por SaaS o Software as a Services, que en este caso está dirigido a un usuario final. No necesitamos instalar nada para conseguir acceder y podemos hacerlo a través de nuestro navegador. Claros ejemplos de esto serían YouTube, Gmail, nuestra plataforma Alura Latam y Dropbox, por ejemplo. Ahora tenemos el PaaS o Platform as a Services, que es más utilizado por nosotros desarrolladores para colocar nuestras aplicaciones en el aire. Y para esto entonces utilizamos algunos servicios como Heroku o inclusive OCI, que es la nube de Oracle. Prestan estos servicios para nosotros y nos ayudan muchísimo y no tenemos que preocuparnos por cuestiones de infraestructura de nuestro servidor. Y por último entonces tenemos el IaaS o Infrastructure as a Services, que está más desarrollado entonces para arquitectos en nubes, personas que son especialistas y que se encargan de diseñar entonces dependiendo de las necesidades que pueda tener una empresa o una aplicación en específico, lo que permite también ahorrar mucho en recursos, porque sabemos que todos estos recursos son pagos y un arquitecto que está especializado en este tipo de servicios se encarga entonces de realizar todas estas configuraciones para rodar las aplicaciones. Unos claros ejemplos serían entonces AWS y Azure de Microsoft. Son muchas áreas en las que podemos desenvolvernos, ¿cierto? Una cosa es segura, sea cual sea el área en la que quieras dedicarte, debes aprender o debes tener buenas bases de lógica de programación. Y sabes que es lo mejor, que aquí en Alura Ratan tenemos la formación ideal para ti. Así que voy a dejarte todos los detalles en la descripción de este video. Igual que siempre, si te ha gustado este video, no te olvides de dejarnos un like, de suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho y también de compartir con tus amigos y amigas que tengan interés entonces de entrar en esta área de la tecnología y aún tienen muchas dudas y no saben por dónde comenzar. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao, chao!